Pasó una moto que aparentemente venía a robar a la esquina. Había gente en la esquina y siguieron por la vereda para este lado. Vinieron acá y nos dieron a nosotros. ¿Enseguida qué pasaron cuando iban frenando? ¿Te imaginaste que venían a robar? Sí, sí. Sí, sí, por la cara. Y parar la moto adelante, la puerta del negocio, un poquito pasado, era seguro que ya venían acá. ¿Cuántos ladrones eran? Dos. ¿Mayores, menores? Entre 18 y 20 años. ¿Qué pasó cuando entraron acá? ¿Había clientes? Había uno que salía, un cliente que salía y el que entró le pegó un pechazo y le salió. Los chicos se quedaron, se dieron cuenta los chicos y se pararon en la esquina y llamaron a los de once. ¿Están al tanto ustedes que habrían sido los mismos que robaron en 21 y 64? Sí, puede ser, supongo que sí, por lo que dice el diario supongo que sí, que serán los mismos. Bueno, ¿cómo se las arreglan? ¿Cómo vive uno la inseguridad en esta zona teniendo tan cerca la avenida 31 que sirve de vía de escape para los delincuentes? Estar continuamente en la puerta mirando para todos lados, sí, sí, la 31, cruzar la 31 y del otro lado, una vez que pasarse del otro lado, chau, no lo agarro más. ¿Pensás seguir atendiendo como siempre, como hasta ahora, o se piensa en medidas de seguridad más restrictivas? Pienso seguir así. Pienso seguir así. Pienso seguir así.